Ya despierta, ahora se viene la jugada, se viene la monta señoras y señores ¿A dónde quedaron los chivarras muchachos? ¿A dónde? Aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene ¡Venga Cruzito! Aquí está señoras y señores, empieza a medir a su adversario Empieza a ver ya y medirle tiempo, forma y el espacio Venga Cruzito, venga Cruzito, venga Cruzito Se está preparando ya Zorrita de Yo Soy U Se está preparando Zorrita de Yo Soy U Para montarle al comandante ruso, vamos a ver Aquí viene la jugada, aquí viene la salida, señoras y señores Listo, 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 listo Vamos a ver la salida Atentos porque se van a dar con todo Se van a hacer pedazos Se van a dar con todo el centro del ruedo Aquí viene la jugada Aquí, cuidado, 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 cuidado Toro inquieto, toro que siente la presencia del jinete Vamos a ver la salida, vamos a ver la salida Cruzando la pierna, cruzando la pierna, cruzando la pierna Listo, 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 listo Vamos a ver la salida, vamos a ver la jugada Vamos a checarle muchachos, vamos a verlo Señoras y señores Aquí se viene, ya me está midiendo, le están acomodando La porales y por supuesto compañeros de cuadrilla Venga, venga, venga Aquí viene Cruzito, aquí viene Cruzito, aquí viene Cruzito Vamos a checarle la salida, vamos a ver la salida, señoras y señores Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos sí caballeros Hay cambio de prestado, hay cambio de prestado, sí señor Aquí viene la jugada El jinete está listo y dispuesto Viene decidido a darle batalla a ese toro Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale Atención, atención, atención Listo y preparado, listo y preparado Vamos a ver Luis amigos Aquí está ya el vaquero en Carabondos en la caja metálica Atentos Luis amigos porque en cualquier momento se abre la jaula Va a aprovechar la primera oportunidad que tenga ese Cruzito Vamos a ver señoras y señores Damas y caballeros Aquí viene la jugada, aquí viene la monta Ahora sí muchachos, ahora sí Lo animal que dura 100 años y cuerpo que lo resista mijo Aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Atentos a la salida, atentos a la jugada En cualquier momento se abre la jaula En cualquier momento nos vamos a la contienda Sí señor Vamos a verlo, vamos a verlo Ahí viene Cruzito, ya cruzó la pierna Empieza a venirlo Empieza a venirle, le va a tirar, le va a tirar, le va a tirar, le va a tirar Le va a soltar los cierros Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Listo y dispuesto a dar de batalla Listo y dispuesto a soltar de los cierros Vamos a ver, vamos a ver Lo mide, lo cansa, le va y lo tea, le busca el hueco Vamos a ver esa amiga Se ve en contra puerta El coro sobre por el lado izquierdo El toro sale por el lado derecho Atención mis amigos, atención Aquí viene la jugada Venga Cruzito, agárralo Despacito y despacito vamos Ahí aguánteselo, ahí aguánteselo, ahí aguánteselo Señoras y señores Se está cocinando a fuego lento Vamos a aguantarle tantito muchachos Despacito, despacito, despacito y no vamos Aquí viene la jugada Aquí viene la jugada, señoras y señores Le está buscando la manera, le está buscando el hueco Ahora sí parece que se va a nadar Ahora sí parece que se va a venir Trabajando los camporales Trabajando los compañeros de cuadrilla Vamos a ver la monta, vamos a ver la monta muchachos Listo, listo, listo Despacito y no vamos, despacito y no vamos Y Cruzito, aprovecha la primera que la tenga A la primera oportunidad que le ven Desarrojamos el acero abajo Aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, ya lo vio Ya lo vio y le va a soltar los cielos Y le va a apretar la pierna Suéltese la Cruzito Vámonos, ahí me va la carga Así salió a trapa sueños Agárrate Cruzito, agárrate mijo Está elevándose, está paseando Ahí empieza a elevándose Ayúdenme, anda mal el jinete Póngale lazo Ahí está peleando Está peleando muchachos Y sigue, sigue apurado Póngale lazo, ya cayó lazo Ayúdenlo, ayúdenlo muchachos Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Señoras y señores Ahí está Y va a destrabar los cielos Cuidado, cuidado Cruzito, cuidado Vamos a ver el desenlace final Se va a bajar bien, señoras y señores La monta ya está perdida Vamos a ver, vamos a ver, caballeros Cuidado, cuidado con el lazo Cuidado con el lazo de la Morales Aflóquenle, aflóquenle, aflóquenle Aflóquenle, aflóquenle lazo Vaya, cuidado Ahora sí anda en peligro Aseguren un buen lazo Aseguren un buen lazo Quíntenselo 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 muchachos Qué bárbaro, señoras y señores Vaya, mis amigos No cabe duda Cheque, imagínate Cheque, imagínate No cabe duda, mis amigos Quién dice el dicho Que del plato a la boca Se cae la sopa Ya lo tenía Ya iba a bajarse Bueno, ya les sabemos Un dolor inteligente Buscaba quitar